...el señor presidente del bloque de la coalición cívica de Jambalos de Diputados, el diputado Walter Martelo y el senador... ...el señor presidente de la coalición cívica de Jambalos de Diputados. Carrió, teniendo en cuenta este panorama que usted marcaba recién, ¿qué otras posibles alianzas están manejando, otros gentes? La única alianza que importa ahora es la alianza del Congreso de la Nación para rebajar y eliminar las detenciones a los productores de respuestas. De acá a 20 años las únicas alianzas son por las mejores leyes para la gente. En fin de año, el alianza del Congreso de la Nación... ...con que nos tengamos que alquilar ahora en el Parlamento para conseguir lo que prometimos en campaña, ahí vamos a entrar. En diciembre, vamos a presentar el 9 de septiembre... ...lo que yo llamo el fruto, y además es primavera, por eso podamos en agosto nosotros algunas cosas. ¿Viste que la poda en julio y agosto? Porque si no, el árbol no sale bien en septiembre. En septiembre vamos a presentar lo que para nosotros es el fruto de este largo camino de 10 años. Es 40 candidatas y candidatos a intendentes menores de 46 años preparados y formados en la conducta y en la disciplina, y más de 6 candidatos a gobernadores y jefes de gobierno de la ciudad con esas mismas características. Adrián Pérez, candidato a jefe de gobierno de la capital. Juan Carlos Morán, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Carlos Gómez, candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe. Laura Sesma, candidata a intendente de Córdoba. Pablo Jápiz de Rosario. Javier Morroy de La Plata. Me parece que una nueva generación con otra conducta debe gobernar este país. Y para mí es una enorme satisfacción decir que si todos los costos personales que he pagado y que he pagado, porque es el deporte nacional legal, para que este país dé frutos, para que haya una nueva dirigencia, bien pagado está y empezaremos la primavera con esta primavera de mujeres y hombres jóvenes dispuestos a gobernar desde la conducta, desde la transparencia y a fundar una nueva propiedad. Caminamos solos. Y después veremos, porque vieron que ahora todos me quieren de nuevo. Viste, me besan todos los radicales, yo a la cámara me besan, me felicita, es solana. Ahora pasé a ser una mujer en disputa. Inflación e inseguridad, dos de las cuestiones que en estos momentos más preocupan a los argentinos. ¿Cómo creen que van a evolucionar en los próximos meses? Yo contesto la primera parte de la pregunta y la segunda la va a contestar el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires porque me parece que el tema de la inseguridad la clave es la provincia de Buenos Aires. En el tema de inflación vamos a vivir una alta inflación porque el gobierno está no estabilizando la economía con tal de ganar la elección. Pero no es una cuestión como los procesos crónicos de inflación anteriores. Porque hay suficientes reservas. Y antes la generación de hiperinflación y todo esto tenía que ver con la ausencia total de reservas en el Banco Central. Así que va a haber alta inflación, pero no la inflación no corregible en el corto plazo con otra política económica que podemos tenerla. Les diría así, el futuro de la nación está asegurado. Y el tema de la inseguridad que es el tema clave, porque es clave la provincia de Buenos Aires y lo va a contestar con Carlos. Gracias. Precisamente la inseguridad ha ido creciendo en los últimos años con el gobierno de un mismo partido político. El PJ ha logrado en la provincia de Buenos Aires tratar de generar alternativas a ese mismo poder aún cambiando o siendo las mismas personas. Yo mencionaba en la introducción a los productores agropecuarios cómo cambian los funcionarios de Quinter y Scioli a de Narváez y también cómo va cambiando esa estructura de poder en el conurbano. Los varones del conurbano siguen siendo los mismos. Son los mismos que vienen de Mene, de Duarte, de Kirchner, de Scioli, de de Narváez, de los que sean. Digo esto porque mucho tiene que ver el problema de la inseguridad con la situación de construcción del poder corporativo que nos gobierna en la provincia de Buenos Aires. Hay más delitos y delitos más violentos en la provincia de Buenos Aires fundamentalmente por la droga, por el crecimiento de la droga. Y lógicamente que nosotros vamos a tener una política en prevención de adicciones como muchos políticos o como casi todos los políticos hablan. Pero a diferencia del resto de los políticos, porque no tenemos complicidad con el narcotráfico y porque tenemos el coraje de dar ese combate, que es el combate más importante que tenemos que dar en este tiempo, la política más importante en materia de seguridad que vamos a tener es una lucha contra los narcotraficantes. En la provincia de Buenos Aires hay una connivencia, sobre todo en el conurbano bonaerense, entre la policía, la política y la droga en algunos casos. En las segundas o terceras líneas de construcción política. Por eso es que el vecino sabe dónde y quién vende la droga y por eso es que el intendente no sale al frente de esa lucha. Por lo tanto, nuestra principal política va a ser esa lucha contra el narcotráfico. Y quiero destacarlo porque quizás sea una de las preocupaciones mayores desde la política y también tiene que ser hasta de los medios de comunicación. Nosotros estamos en la antesala de ser Colombia o México. Me he reunido hace dos meses con algunas organizaciones del tercer sector colombianas y mexicanas en Estados Unidos y en esa reunión de jóvenes, precisamente cuando les relataba en qué situación estamos y las fuertes vinculaciones que ya existieron, inclusive entre el financiamiento de la campaña de Cristina Fernández de Kirchner y Julio Cobos en el 2007, me decían que están claramente en la antesala de ser Colombia o México. Si no queremos ser Colombia o México en tres o cuatro años, donde haya menos soberanía política, en donde vayan por el financiamiento de la política y también por el financiamiento de los medios de comunicación, lo que tenemos que hacer, fundamentalmente, es cambiar el modelo corporativo de la provincia de Buenos Aires que no lo representa Solosioni, lo representan dos candidatos. Muy bien, sigue. Una última, volviendo al tema Fiverr, se hablaba del problema empresario. ¿Y el millón de usuarios? ¿Y de usuarios en lugares donde no están las otras prestadoras? Pero por supuesto es una gran condena a los usuarios, es una enorme condena a los usuarios, pero vuelvo a insistir, esto empieza ahora y sigue la semana que viene. Ahora, lo que va a estar en juego no solo son los usuarios de Fiverr, no hay que confundirse, va a ser toda la sociedad argentina que quiere saber de qué se trata. Porque primero es Fiverr, después son los medios, después en el papel, pero vamos a dar la batalla, va a ser un boomerang. Yo me propongo que esto sea el gran boomerang para Néstor y Cristina Kerr. Y cuando veamos el informe, yo no voy a decir porque quiero hablar la semana que viene, pero tengo todo perfectamente estudiado. Sé lo que va a hacer el gobierno y sé qué es lo que tenemos que decir nosotros. Pero vayamos por parte. Yo creo que en esto hemos estado reunidos incluso con los presidentes de bloques, que están en este momento, acá hay que saber lo que se defiende. La sociedad tiene que saber que se tiene que autodefender este embate. Que detrás de la apariencia entre un grupo, que puede ser cualquier grupo, y el gobierno, lo que está detrás es la pelea de Néstor Kirchner con el 70% de la sociedad que no lo responde. Entre ellos, el millón de usuarios de Fiverr. Pero lo que digo, en la pelea es con nosotros, con los que opinamos distinto, con los que creemos otro país. Está circunstancialmente, es un problema con un medio que puede, que durante muchos años fue oficialista y ahora es opositor. Pero esto es secundario. No hay que equivocar la pelea. La pelea que hoy se le plantea a algunos medios es una pelea para callarnos a todos. Y no nos van a callar y vamos a tener otro país. Esto le tiene que quedar claro a Néstor y Cristina Kirchner. Y si hay alguna confusión en sectores de la oposición, será su problema. Pero la batalla que viene, ¿vieron que el año pasado fue la ley de medios? Esta batalla es ya la batalla final para que no. Y la vamos a ganar. La vamos a ganar como le estamos ganando en el Parlamento Nacional. En eso hay que quedarse tranquilos. Pero la sociedad tiene que saber que tiene otra batalla. Y a mí no me gusta la batalla, porque yo no me gusta. Pero digo, no es que uno quiera estar en el frente. Es que algunos tenemos que estar en el frente. A veces la sociedad quiere que Elisa Carrió esté suave, esté así, todo divino. Y la verdad es que este gobierno nos plantea batallas todos los días. Y después ya disfrutaremos la paz. Pero para ganar la paz hay que darle algunas batallas a los que no quieren la paz, no quieren la decencia, no quieren la libertad y no quieren la prosperidad. Y para eso estamos. Toda la coalición cívica está para poner el cuerpo. Con esa libertad que le dije antes. Con la libertad de no haber votado jamás, de que me hayan pegado por años en el diario, en los distintos diarios de este tipo, pero en la seguridad que nos estamos defendiendo a nosotros mismos y que tenemos que defender a la sociedad argentina de la última investida en el mundo. ¿Alguna otra pregunta? Si me permite, doctora, usted habló de tres barras bravas. Nombró a Debido, nombró a Moreno, no me acuerdo al tercero. El canciller. El canciller. Las declaraciones duras, permanentes. Es de Twitter, es de Twitter. Sí, las declaraciones duras, permanentes, casi agresivas del jefe de gabinete, de Lívar Fernández. Ah, pero eso lo tenemos pedido en el juicio político por complicidad en el triple crimen de General Rodríguez. Me parece que esa es otra escena, eso es narcotráfico. Está pedido el juicio político. Esa es la vinculación entre la política y la... Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. A ver. Aplausos. Aplausos.